RTV Noticias 8 de la mañana, 40 minutos, el hombre de San José del Palmar vivió una situación de vientos huracanados y hay afectaciones de muchas familias, vamos a tratar de comunicarnos hoy o mañana con el señor alcalde de San José del Palmar para conocer en detalle la suerte de esta familia de San José, la vez pasada sufrió deslizamientos de tierra que afectaron la entrada al municipio y pues hoy vientos huracanados afectan a muchas familias vamos a tratar de conocer en detalle que fue lo que en realidad sucedió en este municipio que está al sur del departamento 8 de la mañana, 40 minutos de otro lado, ayer se vivió la fiesta de los niños en el San Pachito, aquí en Quibdó en su recorrido, que hacen los niños también, que se vinculan con los CAI, los kinder, todas sus instituciones hacen su recorrido. Yo creo, mire, ahí van los niños en el recorrido, ellos van ahí en unos lazos saltando para que no se van a salir porque muchos de ellos, niño es niño, pero al que le gusta, le gusta y ahí van divirtiéndose la seguridad de ellos pues a través de los padres de familia que ayer me decía un amigo y daba una idea importante que qué bueno pues, sí, llevarlos ahí metidos en las, en los, en las, en las, con las cuerdas pero muchas veces los padres de familia pues en el afán de proteger a sus hijos van, van a los alrededores y no dejan ver a la comunidad, no dejan ver a la gente que bueno que los padres fueran ahí también bailando con sus camisetas y desde atrás conservando que sus hijas van ahí y las educadoras, o sea las profesoras pues se encargaran de ir cuidando a estos niños tan hermosos que ayer llevaban cada uno sus cachecitos pero ahí los papás, esto es lo que no deja ver el baile de los niños porque la mamá, los papás van ahí en fin, porque el niño cuando ve al papá quiere ir con la mamá y los niños el que es chicato es chicato, el que es vivo es vivo pero hay unos que van gozando y esto nos permite muchas veces que la gente pueda apreciar el baile hay unos que bailan y unas que bailan bravísimo, emocionante pero no, muchas veces no le permite a la ciudadana, al ciudadano el que está en las aceras de ver el goce y el disfrute de los niños entonces yo creería que a futuro también hay que mirar como como se puede ir organizando mucho mejor esta actividad que es hermosísima, ahí va la niña con su agua, va bailando sabroso y va divirtiéndose, y la protección pues de ellos debe ser especial ahí va, es que son unos bebitos hermosos con su cachet entonces, ahí va la niña, ahí va, tiene que dejarlos que avance porque para qué lo frena, no entiendo por qué lo frenó ellos no se van a salir, ellos van a ir gozando y bailando entonces no les frenen, es que ese es el problema que tenemos con este evento que es un evento, me parece un evento muy, muy, muy bonito que hace la gente ¿tiene sonido esto, sonido ambiente Álvaro? no tiene sonido ambiente lamentablemente no hubo sonido ambiente pues vamos mudos, no escuchamos la chirimía, pero bueno ahí va pues, comenzó ayer con el zampachito, el recorrido de los niños que iban al ritmo de las chirimías y cada una de esas instituciones los caen ahí, haciendo presencia y hermoso definitivamente es, oh ya mire eso es un buen festival de otro lado, en las horas de la tarde se vivió lo del bando el bando que que iba así con un desorden bastante bravo pero bueno ahí tuvimos la oportunidad de grabar lo que más pudimos de escuchar la voz de el señor Romaña Vicente el Pollo que lo hace este joven de la Yesca Grande Luis Muita muy bien y le da pues esa oportunidad al pueblo quindoseño de escucharlo que este señor ayer iba acompañado también de una señora que anunciaba algo de la mujer sobre lo que manifiesta démosle el sonido a ver como nos escuchamos ahí alma ahí está pues don Vicente Romaña que todos los años esta bomba me tiene loco por Dios no me deja no me deja trabajar y la música de la chirimía que ave María don Domingo como va que hay para este año pues maestro muy buenas tardes aquí tenemos puro sabor discos nuevos con el Tommy Clash el maestro del clarinete claro que sí la gente mía que deleita musicalmente al para tener la música para llevar la buena música en las festividades franciscanas don Vicente usted dice cuando quiera maestro bueno vamos a esperar que don Vicente inicie con la lectura del bando para nosotros poder iniciar con nuestra con bienestar familiar anda con esa menor de la tercera cuidadito pues cuidadito tienen puro es la mientita la mía por dentro es la misma mía un peco de maíz entonces también es gallinita es una gallinita oiga loco eso no puede me saber por qué hay a ver dónde está la tirida dónde está la recinta recinta no recesta recinta a ver vayan vayan a su residencia usted vayan a su residencia negro en perigo con mi llame cru digo señorita cómo está a ver ya me repito negro en perigo esta es la la nena reyes vayan en las luchas y palmeras a las personas que no se ajusten a la ley y todas esas cosas que nos vienen de rechipo en la guandoca la fundación fiesta franciscana de quito he visto los despreocultados y mejores y considerando que hoy 19 de septiembre comienzan las fiestas en la villa de asís de creta artículo primero donde el pueblo quildoseño sus allegados y militantes memorándose esta fiesta con elegancia y raña y desde el inicio hasta la madrugada bando de las mujeres en las fiestas de san pacho primero las mujeres quildoseñas en estas fiestas sin parar le ruegan a san francisco con fervor y devoción para que todo este pueblo actuemos con corazón y las fiestas de san pacho gocemos con emoción segundo segundo les decir que así no es oído todas las mujeres las mujeres ya saben gocen de la fiesta no hay problema pero eso sí con cordura o yo o yo peladita o yadita con el ya que saben usted me gusta mucho yo le he visto usted se conoce porque usted viene por su casa usted sabe cómo es oímos los hombres los hombres en la fiesta voy a cambiar mi pared en cada barrio en san pacho no bueno ahí está ahí está pues la lectura del bando hoy este vez la vi cambiado pues esta señora que estaba anunciando algunas situaciones de en el tema de X2 sobre el tema de la mujer y el recorrido de ayer mire algunas instituciones educativas hicieron presentaciones en ciertos puntos yo creería que al final ya esas situaciones debieran hacerse al final eso da la oportunidad que el recorrido vaya mucho más rápido y la gente vea todas las comparsas con más tranquilidad esperar que viene por allá el Armando Luna que más atrás viene Carrasquilla que más atrás el Domingo Sabio en fin sino que si se hace un recorrido bien ordenado pues al final en el parque Mosquera Garcés o en el malecón pueden hacer las instituciones educativas su presentación teatral y no tendrían ya ninguna clase de incomodidad y el pueblo puede ver ese colorido hoy a partir de las dos de la tarde estarán las entidades e instituciones haciendo presencia en las calles de Quindó por el anillo donde pues van a mostrar también su colorido y me imagino este desfile inaugural esperemos que sea grato para las la vista de cada uno de las personas que van a estar en los diferentes andenes o aceras disfrutando de esta fiesta de San Pancho nosotros como siempre pues y con la ayuda de Dios San Francisco trataremos de estar ahí para llevarles a ustedes esta gran presentación de las fiestas de San Francisco de Asís 8 de la mañana 51 minutos Álvaro vamos a dejar a nuestra gente con lo que se pudo hacer de el bando y pues decirle que Dios les bendiga y que pasen buen día y esperarlos el día de mañana aquí en el canal RTV que la pasen bien vamos a saludar a la Madremonte que viene con Culebra a bordo ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? muy bien gracias a Dios se abren las fiestas de San Pancho y ustedes como siempre RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 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 RTV Noticias